Es frecuente que los pacientes nos comenten en la consulta su duda sobre si padecen algún tipo de alergia nasal. La verdad es que los síntomas se parecen mucho a los de un catarro común, pero hay algo que nos va a permitir diferenciarlo con cierta facilidad, que es la duración en el tiempo. Así que si notas que tienes estos nudos repetidos, congestión nasal y picor de ojos que se mantienen más allá de una semana, coméntalo a tu médico porque es bastante probable que padezcas algún tipo de alergia respiratoria.